Estamos llegando casi al final de nuestro programa, vamos a presentar la última sesión sobre investir en servicios de alto valor en Latinoamérica y el Caribe. Vamos a invitar a nuestros estimados miembros a que nos inviten aquí en el escenario. La experiencia y la visión interna está en el tremendo potencial y oportunidades que descansan en invertir en servicios de alto valor en nuestra región. Entonces, por favor, se nos invitamos a que se nos unan para darle una buena bienvenida a nuestros distinguidos panelistas. Este es el señor que trae muchísima energía y es el tipo de movilidad que nos hace falta para el final del día. Fabricio Operati es el gerente de integración del Banco Interamericano de Desarrollo. Por favor, pongan sus manos, reúnen sus manos aquí a aplaudirle, darle una buena ronda, aplauso, bienvenido, Fabricio. Él va a estar unido, se le va a unir al Roberto, ministro de Economía de la República de Argentina, Carola Moreno, que es la jefa de financiamiento en Asuntos Internacionales del Ministerio de Finanzas de Chile, e Ignacio González, consul general de Uruguay en San Francisco, jefe de Latinoamérica y el Caribe. Señoras y señores, pongan sus manos para nuestros panelistas. Fabricio, te paso la palabra. Muchas gracias, Terry. Es bastante difícil empezar después de tu energía tan alta. Bueno, estamos concluyendo ya este gran evento que ha sido muy dinámico. Días llenas de energía, llenos de oportunidades. Yo voy a cambiar a español. Yo siento para los traductores. Ahora vamos a hacer la otra parte. Vamos a hablar de español. Nos encanta estar en Jamaica haciendo el Outsource to Luck por primera vez aquí. No será la última. Y hoy tenemos un panel realmente muy interesante, en este caso de clientes, de socios, de amigos del BID, del lado de Latinoamérica y del cono sur en particular. Un poquito de contexto, ya lo hemos hablado estos días. Desde el BID apoyamos, como ustedes han visto, el sector de las exportaciones de servicios basados en conocimiento. Creemos que esto es fuente de prosperidad, de innovación, de desarrollo, de empleo, de dignidad, de juventud, de talento y podría seguir. Estamos jugados con esto, hablando en términos futbolísticos. Y estos son tres países donde el BID ha trabajado muchísimo y creo que nos van a contar algunas historias muy interesantes. Del lado de mi país, del Uruguay, donde empezamos este tema de las asociaciones públicos, privadas, uniempresariales para capacitar gente con contenido determinado por el sector privado, por las empresas de modalidad Finishing School. En Chile, donde ese programa de talento digital ha capacitado miles de personas. Y Chile ha demostrado esa madurez institucional para coordinar adecuada y eficientemente todos los instrumentos. Y nos van a hablar de eso aquí. Y en Argentina, donde estamos muy entusiasmados a nivel subnacional con la provincia de Salta, que se busca posicionar a nivel nacional y regional e internacional como un centro de excelencia para la generación de los servicios digitales. Así que bueno, por todo lo anterior, nos complace muchísimo estar aquí. Y vamos a ir directamente a las preguntas, vamos a hacerlo dinámico, vamos a hacerlo corto también. Acá sigue, la historia sigue, sigue el matchmaking, vamos a ir a comer, después habrá matchmaking, después va a haber un cóctel de cierre con actividad cultural. Y la conversación sigue en Conectaméricas y en todos los proyectos y nuestras puertas están siempre abiertas. Vamos a empezar por Carola, bienvenida. Carola Moreno, nuevamente. Cuéntanos por qué crees que esta agenda de servicios globales es tan relevante, tan importante para Chile. Y cuál es esa innovación de coordinación institucional que hemos hecho en Chile y que Chile le puede contar al resto de la región. Y no olviden que nos están siguiendo miles de personas por el live streaming también. Adelante, Carola. Muchas gracias, Adam. Muchas gracias, Alviz, por la invitación y por supuesto a los anfitriones en Jamaica. Y un saludo aquí a mis colegas panelistas. En Chile tenemos quizás algunas ventajas comparativas o competitivas en términos de lo que es la infraestructura digital y la capacidad de conectar, tanto con conectividad local como también la conectividad externa. Tenemos también muchas brechas que cerrar. Entonces hay una base de talento que nos permite, digamos, basarnos en ella para poder crecer y para poder capacitar gente, para poder reconvertir gente en esta industria digital y desde ahí poder, por lo tanto, potenciar la exportación de estos servicios. Pero para nosotros, digamos, lo más importante es que todo esto se genere, termine, digamos, en empleos de calidad, en una diversificación de lo que es la matriz exportadora y finalmente en un aumento de la productividad. Cuando uno crece, uno sabe cuál puede medir la contribución del empleo, la contribución del capital físico, pero siempre tenemos esto que le llamamos la medida de la ignorancia y en el fondo aquí le queremos poner cara a esa medida de la ignorancia y es la empleabilidad en algo que tiene tanto potencial como es los servicios globales. Entonces es ponerle cara, pero también es ponerle valor y poder valorar esas exportaciones de servicios globales. Y con esto ir aportando en todo lo que es una cadena de valor, porque el servicio global tiene la capacidad, digamos, de contribuir y de, digamos, de diseminar este conocimiento a otros sectores. Entonces ahí se generan también sinergias que permiten, por lo tanto, tener como un efecto multiplicativo en otras áreas de la economía. Todo esto lo digo porque ha habido una base de trabajo que nos permitió conectar con el sector privado y generar un programa que le llamamos el programa de exportación de servicios y desde ahí, y por lo tanto, colaborar desde el gobierno del Ministerio de Hacienda con el sector privado, generando la capacidad de, a través de bootcamps, que era la metodología que se ha usado, poder capacitar casi más de 15.000 personas desde el año 2019 con cerca de un 40% de mujeres y con una inserción laboral muy alta, más del 50%. Entonces es un caso bastante exitoso que nos lleva a crecimiento sostenible, baja huella, ¿cierto?, de carbono por servicios que nos permite tener un muy bajo sesgo de género, todos pueden acceder, y acceder a regiones, que eso es muy, muy, muy importante. Entonces ahí tenemos dos grandes colaboraciones con el BIT, te voy a decir. El programa de exportación de servicios, financiado y apoyado, generación de conocimiento, y ahora generando capacidad y identificar oportunidades en regiones por una asistencia técnica muy, muy importante que está en camino. Sustentabilidad, valor agregado, inclusión, pero no en la teoría, en la práctica, con métricas y números. Siempre decimos, Chile es una potencia exportadora en la región, exporta cobre, obviamente, pero también exporta servicios de ingeniería del cobre. Entonces, un poco con ese tema de la servificación y lo que decías de la productividad, y eso creo que hace un buen vínculo con Salta y con tu provincia. ¿Por qué? Porque la provincia de Salta tiene una historia muy importante de exportación de bienes tradicionales. Sin embargo, Roberto, esta apuesta a la agenda de servicios basados en conocimiento, ¿por qué es tan importante para Salta? ¿Cuál es el potencial de la provincia en esto? Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, y creo, y tengo la sensación de que vinimos al lugar adecuado, ¿no?, para esta visión que tenemos. Gracias a Jamaica, gracias a Elbid, y a todos ustedes que están acá. La verdad que todos los días, los que hacemos política económica, los que buscamos el desarrollo de nuestros países, vemos dónde están las oportunidades y qué podemos hacer para desarrollarnos. A los países de América Latina nos pasa lo siguiente en general. Lugares urbanos con mucho Producto Bruto por persona, alto, la Argentina, de 24 jurisdicciones, 4 generan el 70% de lo que produce la Argentina, y las otras 20 jurisdicciones, el 30% restante. Hay asimetrías dentro de los países y en América Latina. Entonces nosotros decimos, bueno, claro, cada una de nuestras provincias va con su actividad económica tradicional, y para poder converger al Producto Bruto per cápita de ese país necesitamos desarrollarnos con mayor velocidad. Y bueno, obviamente nosotros tenemos nuestras exportaciones tradicionales que tienen que ver con la agricultura, que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con un poco de energía y otras cuestiones más, pero decimos, con esta velocidad tenemos que ir incorporando nuevas actividades que, y más cuando tenemos grandes distancias entre lo que es nuestra provincia y lo que son los grandes centros urbanos. Entonces, antes las rutas eran una limitación para el desarrollo. Y encontramos que en los servicios basados en el conocimiento, nosotros podemos hacer un cachá, entendiendo que la riqueza de las naciones está más en su conocimiento que en sus recursos naturales. Entonces, ¿cómo podemos desarrollarnos nosotros? Y necesitamos más conocimiento, y exportemos conocimiento, y pongámosles a esto que estamos viendo acá, un montón de personas con oportunidades para desarrollarse. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿cuáles son las cinco actividades que tiene Salta hoy para desarrollarse? Minería es una, el turismo sigue siendo una actividad económica que viene con mucha potencia, pero que tiene más potencial, generar la energía renovable ahora, no solamente la energía, sino que generar energía renovable en este espacio, la agroindustria, y entendemos que el servicio basado en el conocimiento nos va a llevar a una instancia de mayor desarrollo. Esa es para nosotros la oportunidad de estar acá. Excelente, estamos muy entusiasmados con ese nuevo programa para la promoción de todos estos sectores. Con ganas de ir a Salta. Los invitamos a ir a Salta, provincia muy bonita, y se come rico y se toma buen vino. Ignacio, cónsul de Uruguay en San Francisco. Pero me parece que lo tuyo no son los pasaportes. Vos haces otras cosas en San Francisco. Creo que es muy interesante la figura y lo que haces tú. Así que, ¿por qué no le explicas a la audiencia que está aquí, física y virtualmente, escuchándonos, que haces en San Francisco? Lo que haces en San Francisco. Lo que haces en San Francisco, que no es necesariamente pasaportes. Bueno, gracias a la invitación, gracias a la invitación. Gracias a Jamaica por este aprecio que hemos disfrutado. En 2019, Uruguay opened a consulate's office in San Francisco. Once the consulate was opened, it's like there's a time that you start thinking in English. It is in some way the reason why you're there. And obviously, it also represents a natural consequence of all the development of the IT industry in Uruguay in the last 10, 15 years. What do we do at the consulate? We position ourselves and we become like a bridge between the enterprises in the United States, the American companies with the technological enterprises in Uruguay or Uruguayan. What do we do is facilitate for the service companies to develop contacts like Silicon Valley and all the western part of the United States, creating a great network of contacts. We anticipate the needs of the enterprises and what they require. So in order to create a fluid level of contacting among the enterprises, we receive two, three enterprises as per week at the consulate. And then we offer them not only contacting, but also consultancy content. And in some way, the consulate is always feeling that it is always keeping something as well, gaining something, not only costs. Two to three Uruguayan enterprises in California. Two, three companies from Uruguay each week. This guy is listening to and attending to. Very interesting for Jamaica and for other countries to pursue that path. Sorry for the interruption. I want to make clear. This is a very interesting service you provide. Yes, and I think that what we have generated in Uruguay is that people when they come back to their visit to San Francisco and they come back to Uruguay, they tell another person, you know, that they will come to somebody else and they will come to a bar in a consulate and they will come to a bar in a bar in a bar. They will come to a bar in a bar in a bar in a bar. So we will be able to share coffee and a cup of coffee. Therefore, we will be willing to generate that value for people to make sure that we offer this area and to be able to be able to be able to have the value of the consulate. And I think that when you're in San Francisco, California, when you're in San Francisco, it's super caro. And in the case, it's literally money. It's literally money. So that we dedicate one hour, one hour and a half to make that encounter, it's been a big responsibility for that, but at the same time it's a great pleasure to collaborate with them. And then, and to not extend me more, we work with the start-ups uruguayers that visit us and then we visit us, and we do a first assessment. We connect with investors, we connect with best partners, or if they want to validate their idea, or they want to validate their idea, or they want to validate their idea, or they want to validate their idea, and they also offer representatives that know their speciality and they definitely give us a hand. And they stretch a hand. They want to validate their idea that they've used to be aける plan, and that they want to validate their idea. Uruguaya de Tecnología de la Información o la CUTI, o sea, es un trabajo en red de cámaras, público-privado. Volvemos a Chile. Carola, ¿cuál son algunos de los resultados concretos para que la gente se vaya llevando ideas concretas que ha tenido? Tú hablabas del tema de empleo. Contanos un poquito más, hagamos doble clic en ese programa, todo lo que se ha generado con ese programa de talento digital con visión internacional. Y ya de paso, reflexionando un poco sobre el futuro también. Mira, se han generado varias cosas. Una, una innovación en la forma en que se realiza la capacitación. El sistema este de bootcamps no era tan conocido, que es en el fondo aprender haciendo. Entonces, eso ya es algo como concreto que generó un cambio en la forma de enfrentar la educación, la capacitación, en tiempos muy acotados, en seis meses, se generan cambios muy relevantes. Y los contenidos determinados con la empresa. Los contenidos, entonces. Hay muchos que son, que serían como demand-driven, que las empresas básicamente identifican cuáles son las necesidades que pueden ser desde inglés a capacidades, por ejemplo, necesidades de codificación, como lenguaje técnico, digamos, para manejarse en temas de computación, pero también en industrias creativas, también hay temas de diseño. Entonces, efectivamente, nos hemos acercado en muchos casos a las empresas. Y, bueno, a través, como digo, de esta asociación público-privada, básicamente las unidades ejecutoras son privadas. Y ahí se identifica la demanda. Luego se instala esta forma de enseñanza que es muy hands-on, digamos, es aprendiendo, haciendo. El salto, digamos, en aprendizaje es bastante relevante y esto lo valora justamente la empresa, en que lo podemos ver en un salto de salario, por ejemplo. Desde que la persona entra al sistema, que muchos de ellos ya tienen como una capacitación técnica, algunos están saliendo recién de educación secundaria, y terminando el programa y al cabo de un año, han aumentado su remuneración de forma bastante significativa. Entonces, ahí hay como una métrica, digamos. Lo otro es que se ha incrementado mucho la participación de mujeres. Entonces, se ha logrado sistematizar algo, se ha logrado dar a conocer, y por lo tanto se ha generado también una demanda. Entonces, ya no es solo un programa que va desde el gobierno, asociándonos, digamos, privado, financiándonos, por supuesto, con el apoyo del BID, pero no solo eso. Entonces, ahora, a futuro, lo que estamos pensando es escalarlo. Y escalarlo en varias dimensiones. Uno es asociándonos más con empresas extranjeras, y de hecho ya se hizo un convenio para más de 1.500 becas, que son empresas instaladas en Chile, y que nos han efectivamente indicado cuáles son sus necesidades. Entonces, eso es algo que queremos potenciarlo, y es parte de un programa, digamos, estratégico, de la Agencia de Inversión Extranjera en Chile, de un plan trianual para tratar de posicionar a Chile como un hub de exportación de servicios. Entonces, eso es algo como bien concreto mirando hacia adelante. Y en términos domésticos, en términos de cómo, en fondo, diversificar y lograr alcanzar a un público más amplio, se está haciendo justamente con la ayuda del BID, una identificación a nivel de regiones, de cuáles son las necesidades que hay, y también cuáles son las industrias en las cuales deberíamos, digamos, estar apuntando desde un punto de vista estratégico, y eso nos va a ayudar de nuevo a alcanzar, a descentralizar básicamente un país que es altamente centralizado. Así que se cumplen muchos propósitos aprendiendo de este piloto que ha sido exitoso y pensando en justamente escalarlo hacia adelante. Perfecto. Un poco la agencia de promoción de inversiones, o el sistema de comercio exterior, actuando de puente entre lo público y lo privado para la capacitación. Creo que ahí es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Porque el sistema de capacitación generalmente en los países tiene una escala muy grande. Pero ese rol que aquí cumple Jampro, que está cumpliendo en Meschile, que Uruguay 21 y muchos otros, nos parece que es un camino muy correcto porque eleva las chances de la empleabilidad, que es lo que decía, bien apuntado, ahí señalaba Carola. Roberto, poco viendo los desafíos, y sobre todo las oportunidades, para esa diversificación de la matriz actual de la provincia, hagamos un poco de doble clic en lo que decía. ¿Dónde ves esas oportunidades? ¿Qué cosas está planteando la provincia? ¿Cómo ves este panorama? Bueno, la primera parte es el aprendizaje de qué es esto, ¿no? Porque nosotros encontramos una actividad económica y un potencial acá. Entonces, lo primero que hicimos es salir a investigar por dónde venía y cómo se desarrollaban estos negocios y cómo podían potenciar a las otras industrias que nosotros ya teníamos y aumentar nuestras exportaciones también. Nuestro capital humano, nuestras ventas y nuestras exportaciones. Y a partir de ahí hicimos una ley, adriendo a una ley nacional, con exenciones impositivas, con aportes no reintegrables, con créditos subsidiados. Hicimos una mesa, nos juntamos con las universidades, con los investigadores. Hicimos tres encuentros donde invitamos a los principales referentes de Argentina y algunos de Latinoamérica que nos vayan contando por dónde venía esto. Participamos en misiones y participamos en ferias y llevamos a empresarios y llevamos a investigadores para que empecemos a tener vínculo y estrechar vínculos con los sectores. Creamos una universidad tecnológica en la provincia, estamos haciendo un polo tecnológico, hub tecnológico, y estamos invitando a todos los inversores y jóvenes que estén acá y no tan jóvenes y empresas que quieran instalarse en un lugar que es muy bonito, en un lugar que es seguro, en un lugar que tiene buen clima, en un lugar que se come bien, en un lugar donde se toma buen vino y donde hay un ecosistema que cada vez se está fortaleciendo más. Ahora, estamos en este lugar tan bonito, queremos que los nómades digitales instalen acá, estamos invirtiendo también en conectividad, tenemos 115 vuelos que salen toda la semana de la provincia y eso también favorece, y otras cuestiones más. En eso estamos invirtiendo en este momento, en investigar, en traer, y ya hay empresas que se están instalando y están vendiendo y exportando sus servicios de la provincia. Bueno, esperemos ser parte integral e importante de ese proceso. Y en un rato te cuento qué estamos haciendo con el BID, porque, si querés, te la dejo para la que viene. Qué bueno, podemos cerrar con esa, me parece muy bueno. Y todo lo que vamos a hacer. Hablando del BID y de los países de los clientes, Uruguay Global es un programa desarrollado por el BID junto al MIT, aquí Bernardo Guillamón que está aquí presente, que moderó el panel anterior, supimos ir al MIT varias veces, hablar con la universidad, para, digamos, hacer el pitch de que miraran un poco más a la región y en este caso al Uruguay. Contanos un poco, yo sé que estás en la otra costa, habrá que pensar también en Caltech y en Stanford y todas las de allá, pero contanos un poco qué pasó con el MIT, cómo podemos llevar esos programas también como inspiradores al resto de la región. Creo que es el BID y las personas con las cuales trabajaron en Uruguay en ese momento fueron súper visionarias en cuanto a destacar y a trabajar sobre las necesidades que tenía y que iba a tener el país en ese momento. El programa Uruguay Global comprende una serie de distintos productos, entre ellos una maestría en ciencia de datos, en colaboración con la Universidad de Tecnología de Uruguay, UTEC y el MIT, obviamente impulsado por el BID, que ha capacitado, ya está en su quinta edición y ha capacitado a más de 450 personas en los últimos años. pero no solo eso, sino que también ha impulsado, y esto es muy interesante, a que otras universidades en Uruguay también generen su propia maestría de ciencia de datos, lo cual ha colaborado de una manera increíble a generar más talento, que es algo que muchos de nuestros países en América Latina quizás están faltando. si bien en Uruguay tenemos mucho talento en cuestiones de IT, la realidad es que la demanda sigue siendo muy alta. Entonces, la verdad que es un gran reconocimiento al BID por haber visualizado antes de tiempo esa necesidad. Casualmente, hace unos días leí un informe de una agencia de recursos humanos en Uruguay donde decía que cómo ha aumentado la búsqueda de talento de IT en el país, que había pasado de aproximadamente un 7% a un 16% en el total de búsquedas de trabajo que hay en Uruguay. El 16% es exclusivamente de IT. Y en particular, en ciencia de datos, que estaba en un sexto lugar en el año 2019, año del comienzo de la maestría, pasó al segundo lugar dentro de las búsquedas de IT. Entonces, realmente ese programa está cubriendo una necesidad que tenemos en el país. Tenemos una cantidad de empresas en Uruguay que exportan servicios vinculados con AI y Machine Learning y sigue creciendo. De hecho, hace poco tuvimos una de las conferencias más importantes de AI en Latinoamérica en Uruguay. Entonces, lo cual demuestra que realmente hay una avidez por esta necesidad. Genial. tenemos que un rol muy importante del BID que nos tomamos muy en serio es transferir, es actuar como un actor neutral que transfiere buenas prácticas del resto de la región, del resto del mundo a la región, en este caso con el MIT. Ayer nos contaba la ponente de Google que habían analizado uno estudio del MIT justamente que analizaba la productividad de los contact centers con la incorporación de inteligencia artificial y ContraCensus había aumentado la productividad de esos trabajadores con el uso de la inteligencia artificial en vez de haber reemplazado. Entonces, hay que desmistificar, hay que entender y hay que acometer esas oportunidades. Y hablando de eso para ir cerrando y un minuto de reflexión cada uno sobre el futuro y las oportunidades. En el caso Carola de Chile que es un país geográficamente tan particular y tan descentralizado y con todas esas regiones tan increíbles que tiene, ¿cómo llegar con los servicios al resto del país con los instrumentos para que no sean solamente, obviamente, en las grandes ciudades en la capital y en las grandes ciudades? Eso es un gran tema, es un gran tema, lo ha sido siempre para Chile, pero cada vez menos. Desde el punto de vista incluso político se les ha dado autonomía a los gobiernos regionales, ahora se está pensando en que tengan autonomía en términos de sus rentas, digamos, ya tienen autonomía en términos de sus gastos. Entonces, hay desde la estructura, digamos, política y de cómo se manejan y gestionan los gobiernos regionales, un avance muy importante y eso se va traduciendo en cómo se va realizando, digamos, el desarrollo económico en las regiones, dado que hay una voz sobre la cual se puede empezar a priorizar. Entonces, contextualizo eso porque hay muchas industrias nuevas que se están desarrollando justamente en regiones y no por un tema de política industrial, sino por un tema de ventaja competitiva, mencionada la energía renovable. Para nosotros, digamos, las condiciones que tenemos en el norte son óptimas, digamos, para lo que es la captura de energía solar y en el sur para energía eólica. Y todo eso son industrias nuevas que requieren de una capacitación, digamos, muy sofisticada. Se necesita talento y un talento muy particular. Y son empresas que van a satisfacer una demanda local pero que primordialmente van a satisfacer una demanda global. Y la verdad es que quería cerrar con algo wrap up. Estamos criando y capacitando a niños para puestos de trabajo que no sabemos lo que van a hacer, que no los conocemos, no lo dimensionamos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que enseñar y estos talentos que tenemos que generar tienen que ser talentos que les permitan pensar en nuevas ideas. Y ahí es donde va a venir el salto de productividad. Notable. Roberto, ¿cómo te imaginas la provincia en 10 años? ¿Cómo te podemos ayudar a deselbir? Mira, primero, una provincia que converja más al desarrollo de América Latina y de Argentina en particular y a Buenos Aires en particular. En la Argentina la economía de conocimiento es 9% del PBI. Nosotros, algo así lo que representa el turismo en la provincia de Salta, el 9%. Hace un tiempo atrás, hace 15 años atrás, hicimos un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo del Turismo en la provincia de Salta. De 400 mil turistas pasamos a 2 millones de turistas a través de un plan estratégico que elaboramos juntos y lo hemos seguido durante años. A eso nos coloca a nosotros como que somos una provincia que entendemos de esa parte. Bueno, ahora mismo estamos encarando el mismo camino con la economía del conocimiento y con el VIVE. Entonces, queremos que acá dentro de 10 años, cuando tengamos esto, podamos decir lo mismo. Somos una provincia que entiende de economía y conocimiento y que una provincia que ha logrado desarrollar un plan estratégico. Del VIVE a todos los que están acá, de los que más aprendemos, más que sus recursos económicos, aprendemos de sus experiencias, de su conocimiento, del acompañamiento en el desarrollo de planes estratégicos y en el desarrollo de su capital en mano. Así que así me veo como que ese plan se cumple. Excelente. Ignacio, para cerrar, ¿cómo se puede complementar tu labor en Silicon Valley con esos graduados de ese programa del MIT y todos los que se vengan a futuro? ¿Qué más se puede hacer? No, yo creo que un poco se está viendo ya los proyectos de ese programa. sin duda muchas de esas empresas que vienen y nos visitan el consulado, algunos de ellos son graduados del programa del VIVE y el programa del VIVE de Uruguay Global también tiene una pata de emprendimiento en donde impulsaba a los jóvenes a hacer proyectos y después que sean luego invertibles y escalables. Entonces, no solo es que se está trabajando sobre servicios, sino también eventualmente sobre productos de tecnología que después eso ya puede tener una escala distinta a lo que conocemos hoy. Entonces, creo que esto, los resultados los estamos viendo ahora y los vamos a ver en los próximos años sobre ese programa. Bueno, muchísimas gracias como podrán ver y como podrán escuchar los participantes, cuentan con el VIVE en este sector, con todo el grupo VIVE, en este sector tan pujante, tan creciente. And in closing, I want to give a big clap, applause to our moderator, Terry. You've been amazing, dynamic, entertaining, subtle and warm and warm and we're really very thankful for that. gracias.